Hoy nos acompaña aquí en el estudio El Explorador, Ambientalista y Empresario Álvaro de Marichalar Science que nos va a platicar acerca de esta experiencia de la vuelta al mundo en la embarcación más pequeña de la historia tomando otro récord más de los múltiples que tienes. Álvaro, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Es un honor que nos acompañes. Platícanos un poco acerca de tu carrera como explorador, como todas las aventuras que has tenido y sobre todo también esta fascinación que tienes con el mar, con la cantidad de récords guines que tienes. Bueno, yo soy un pequeño empresario y desde hace 40 años todo lo que gano con mis empresas me lo gasto navegando. Navegando en el tipo de embarcación más pequeño que ha cruzado el Atlántico y que ahora está intentando dar la vuelta al mundo. Estoy dando la vuelta al mundo, la embarcación más pequeña en la historia, celebrando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, lo que conmemoramos ahora cinco siglos y que supuso una revolución en el conocimiento geográfico al darnos cuenta a la humanidad que el mundo en vez de ser plano, como se pensaba, era esférico. Estábamos todos juntos en unión. La misión principal de mi expedición es denunciar la contaminación por plástico en los mares, océanos, ríos y lagos de todo el mundo. Ya sabéis que cada día estamos tirando a la mar un millón de toneladas de plástico. Pero es un drama y para concienciar sobre este drama y buscar soluciones sostenibles que puedan paliar ese problema, estoy haciendo esta expedición que empecé en la fecha histórica en la que hicieron Juan Sebastián del Caro y Fernando de Magallanes, 1519, desde el mismo sitio, desde Sevilla, del sur de España. Dio la vuelta a España, Portugal, Francia, crucero Atlántico y desde Miami, donde la pandemia me dejó dos años en espera, todo el Golfo de México, todo México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, que es donde he llegado. Y por el canal de Panamá cruzado. Exacto, ahora me toca cruzar el canal de Panamá, estoy ahí parado, hasta dentro de un mes más o menos que pueda obtener los permisos y reparar la embarcación y ahí remontaré toda la costa del centro de América, todo México, Costa del Pacífico, Estados Unidos, Canadá, Alaska, para cruzar el Pacífico hacia Kamchatka, Rusia y bajar a Japón, China, Filipinas, todo lo que es Indonesia, todo Asia, hasta el Mediterráneo. En fin, me quedan dos o tres años todavía de navegación. Dos o tres años, platícanos un poquito más de la embarcación, es tal cual una moto acuática, de esta que podemos ver, podemos rentar, como acá en México, en sitios vacacionales, o de qué tipo de embarcación. Es una moto de agua echa en Querétaro, o sea que es una embarcación mexicana, lo que me llena de orgullo y de fuerza, porque, bueno, me encanta, está diseñada en Canadá, es de la marca BRT, SIDU, es una de las mejores marcas de motos acuáticas, tiene una pequeña modificación, la más importante es que le pongo un gran depósito de combustible, suplementario, para poder navegar sin barco de apoyo, salvo el tramo trasatlántico que tuvo un barco de apoyo, desde Gibraltar, sur de España, hasta la isla de Guadalupe, el resto voy completamente solo, gracias a este depósito, digo, suplementario de combustible, que me da una autonomía de 200 millas náuticas, 350 kilómetros. Voy parando en islas, en litoral, buscando dónde dormir, dónde comer, dónde buscar combustible, en fin. Tiene luces de navegación, tiene una radio, tiene GPS, tiene compás, en fin, tiene varios instrumentos, pero es una moto acuática, como has dicho muy bien, que puedes alquilar en Cancún o cualquier sitio. ¿Y cuál es lo más complicado en ese sentido del trayecto? Es decir, vas parado, vas sentado, ¿cuáles son las exigencias físicas que deben ser brutales que tiene una navegación como esta? Si yo navego unas 12 horas al día, muchas veces por la noche también, la mar suele estar más calmada por la noche, estoy acostumbrado a dormir a bordo de la moto acuática tumbado a la deriva, en alta mar. La navegación es el 100% del tiempo en pie, o sea, no me voy sentado jamás, parado siempre, porque es la única manera de no romperte la espalda con todos los golpes constantes derivados de la mar. ¿A qué velocidad vas más? Mi velocidad de crucero son 18 nudos y hago jornadas de 100, 150, 200 millas al día. ¿Y cuál ha sido el trayecto hasta el momento más complicado por las cuestiones también del oleaje, de la marea, de las condiciones climáticas? Bueno, lo más difícil fue... La fauna, ¿no? De repente no te puedes encontrar ahí. La mar está llena de fauna de todo tipo, de tiburones, sobre todo de dos patas, que son los peores. Pero bueno, el tiburón de la aleta, lo ves venir, casi nada te hace daño, pero los dos patas, que te un ojo, que para qué te cuento. Lo peor fue, fíjate, en el Cabo San Vicente, que es el sur de Portugal. Ahí hay unas olas tremendas y fue complicadillo. También ya en el noroeste de España, todo a la costa de Galicia, el mar Cantábrico también fue complicado. El Golfo de León, desde Marsella hasta Barcelona, fue muy complicado. El canal de la mona que separa la española, hoy día República Dominicana y en Haití de Puerto Rico, este canal es de bigote, es también el canal que separa Haití de Cuba, el canal del viento, muy complejo. Pero bueno, todo fue bien. En Tamaulipas tuve un pequeño accidente contra un banco de arena, en el municipio de San Fernando, en Punta de Piedra, y ahí los pescadores me ayudaron, me suturaron ahí una herida en la ceja. En fin, fue precioso toda la costa de México, impresionante. Es belleza. Una belleza. Fíjate que esta es la vuelta al mundo y la vuelta al México, en Motodagua. O sea, la primera vez que se hace en la historia la vuelta al mundo a Motodagua y la primera vez que se hace la vuelta a todo México, en Motodagua. En la costa del Atlántico mexicano, pues es enorme, pero poco más corta de lo que me queda ahora, que es el Pacífico, que son casi tres veces más. Álvaro, ¿qué te llamó a salir al mar? Digo, ahora que estuvo tan de moda esta noticia de la embarcación del sumergible en el Titanic y las preguntas y las dudas que había respecto a... ¿Qué le llama una persona a explorar el fondo del mar? ¿Qué le llama una persona a explorar los mares, como lo has hecho tú a lo largo de tu vida y tu carrera? Y el riesgo que implica. Claro, el riesgo es... La mar es el 70% de la superficie del planeta. Quiere decir que nuestro planeta, por lo que vemos, debería llamarse planeta agua, más que planeta Tierra, porque hay más agua, al menos en superficie. Igual que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está hecho de agua al 70%. La mar es como una catedral, es un espacio de reflexión, de verdad, de libertad. Ahí te das cuenta que estás vivo de milagro, que estamos en precario, que hay un creador, le puedes interpretar como quieras, le puedes llamar como... Tu religión, si la tienes o no, te da a entender, poco importa. Pero ahí te das cuenta que algo, alguien ha hecho todo esto. Tu conciencia, el tiempo, el espacio, la gravedad. Y eso es muy importante para ser persona. Eso te acerca mucho al creador. Y eso es una potencia tan fuerte que ir a la mar, hacerse a la mar, por mucho que se ha arriesgado, es un ejercicio espiritual maravilloso, único, por el cual llevo 40 años haciéndolo. Y el instinto de supervivencia también, me parece, ¿no? O sea, eso de estar buscando de repente alimento, en dónde dormir, en dónde tal vez poder descansar un momento. Sí, así es. El instinto de supervivencia es consustancial al ser humano, y todos estamos sobreviviendo siempre. Ahí quizás te das más cuenta, pero todos estamos en un modo... Permanente, permanente. Claro, somos náufragos al final. Lo que pasa es que ahí te das mucho cuenta de lo que es esa verdad, y por eso tu vida la puedes tocar, la puedes sentir. Y luego puedes motivar a otras personas, cómo vencer los miedos, cómo no plantearte los problemas, sino las soluciones inmediatamente, que se produce un problema. Y eso es importante. Álvaro, muchísimas gracias. Gracias. Que sigas teniendo mucho éxito en este viaje y en los próximos que vengan, que seguramente tendrás muchos otros. Es un honor conocerte y que pudieras venir a platicar con nosotros. Pues me encantará. Si os quiere, ya te digo, está hecha en México la maricación, y no solo la gasolina que utilizo, está hecha también en Cancún por una compañía mexicana que destila basura plástica en gasolina. Fijaros qué importante. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, Alfredo Marichalar, aquí en ADN conmigo. Vamos.